En gira de trabajo por Gómez Palacio Durango, el director general del Issste, Luis Andonio Ramírez Pineda, anunció que el Instituto ha puesto en marcha un modelo innovador y único de atención para acercar los 21 seguros, servicios y prestaciones que otorga a la derechoviencia en los municipios y comunidades más alejadas del país. Para ello, ha solicitado el apoyo de los gobiernos locales de facilitar un espacio donde se instalen módulos de aforepensionista, FOBISTE, otorgamiento de préstamos personales, información sobre pensiones, afiliación y vigencia, turiste, entre otros. Ramírez Pineda anunció que este año el Issste realizará 991 acciones de equipamiento inmobiliario en Durango para beneficiar 19 unidades médicas de la entidad. Asimismo, visitó la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil número 109 para verificar que se cumplan las medidas de seguridad y salubridad necesarias para el próximo regreso a clases. Por tu bienestar, el Issste está contigo.